La manufactura aditiva, o también conocida como impresión 3D, es un proceso de fabricación que consiste en la adición sucesiva de capas de material para construir objetos tridimensionales. El proceso generalmente comienza con la creación de un diseño 3D en un software de modelado computarizado. Luego se envía el diseño a una impresora que se encarga de transformar el modelo digital en un objeto físico, depositando y solidificando capas sucesivas de material, como plástico, metal, cerámica o incluso materiales biológicos. Al ser un proceso versátil, ofrece una serie de ventajas por encima de los procesos de fabricación tradicional. Esto incluye libertad en el diseño y personalización, reducción de costos, creación rápida de prototipos y una gran ventaja en la creación de formas y estructuras complejas que serían difíciles o imposibles de hacer con otros métodos. Dependiendo del tipo de objeto que desee crear, hay varios tipos de tecnologías que podría utilizar. Los más comunes son estereolitografía, sinterización selectiva por láser, deposición de material fundido, modelado por deposición fundida, laminado de hojas, fabricación asistida por láser y binder jetting. Desde el plástico y las resinas, hasta los metales y la cerámica, la manufactura aditiva es capaz de construir todo tipo de objetos con características como la transparencia, resistencia térmica, conductividad eléctrica y más. Sin embargo, vale la pena preguntarse, ¿cuáles son las limitaciones actuales de la manufactura aditiva? Se espera que las tecnologías de impresión 3D sean más rápidas, más accesibles y capaces de imprimir objetos más grandes y con mejores propiedades materiales, ya que en la actualidad uno de sus más grandes retos es la limitación en términos de tamaño y escala de los objetos que se puede imprimir. Asimismo, la velocidad de producción puede ser un proceso relativamente lento en comparación con los métodos tradicionales de fabricación y algunos materiales pueden ser costosos como los polvos metálicos o las resinas especializadas.